Lo cierto es que el pirata tiene un tiro libre de esos soñados, ¿no? De esos que cada futbolista imagina tener. Bien cerquita de la raza del área grande, está acomodando Estevenot, esa pelota. Algo le dice al oído Álvarez, sin embargo me parece que no se la sacan Estevenot. Cuatro, dice el arquero Bertoli. Estevenot empieza a sentir el segundo cosquilleo más apasionante del ser humano. Empiezan a recorrer las hormigas, ¿vio? Le va a pegar Estevenot, señores. El primero lo dejo a Sucrite. Le va a dar con pierna derecha Estevenot la imagen del número 10 del equipo cordobés. Están acomodando la barrera. El árbitro y los jugadores de patronato que le protestan, le siguen protestando. Así está Mauro Vigliano. Demasiada charla para mi gusto, ¿no? Será Álvarez con pierna zurda por afuera de la barrera, al ángulo superior derecho. Será Estevenot al ángulo superior izquierdo del arquero Bertoli. Allí va Estevenot. ¡Gol! 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 ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pirata! Estevenot la soltó contra el palo izquierdo. Con precisión le pegó a la pelota. Y a los 14 minutos se pone en ventaja el pirata. Ahora sí, ese señor, el polaco de Tevenot lo hizo. Belgrano le gana a patronato 1 a 0. La notable ejecución de Tevenot para ponerla al palo que debería ser de Bertoli. Que creo se jugó porque la pelota pasara por encima de la barrera. La comba de Tevenot y las protestas contra Biliano porque de ninguna manera hubo falta en este tiro libre. Que termina con el gol de Belgrano. En la segunda llegada clara del conjunto cordobés. Así estaba tocando Farré. La pelota pica y es de Bertoli. Va a salir el arquero paranaense. El pelotazo larguísimo de Bertoli. Viene corriendo Carrasco. Álvarez está haciendo la cobertura. Olave la viene recibiendo en el pecho. Ahí la tiene el Juanca, el cuarentón. Sacando Olave. La viene recuperando bien Guzmán. La pelota le quedó a Carrasco. El pase venía para Guzmán. Es centro para Quiroga. Centro que viene. Quiroga que entra. Cabezo de Quiroga. ¡Gol! ¡Gol! ¿Vio que era centro para Quiroga? ¡Gol! ¡Gol! ¡Pá, pá, pá! ¡Patronato! Cinco minutos del segundo tiempo. Quiroga se relamía en el área. A su frente vino la pelota. Tic abajo. Gol. Quiroga lo hizo. El centro delantero del Patrona ahora. Sobre cinco minutos. El partido está uno a uno. Bueno, y tanto se buscó esta fórmula. Y miren aquí. Sí, qué mal sacó el AVE. Qué pelota regaló. Le quedó largo a su compañero. Desacomodado el fondo. Llegó este muy buen centro de Guzmán. A la cabeza de Quiroga, del que más sabe, para ponerla abajo. Lo merecía Patronato. Sí, llegó de un error de Belgrano en la salida. Pero lo merecía. Uno a uno. Todo está como era entonces. Y un segundo tiempo por jugarse con muchas emociones. Cómo le gritó Juan Estelo, eh. Por algo lo puso de última al hombre de San Luis, que mide un metro noventa y cinco. Y que no gritaba gol desde noviembre a Santa Marina, cuando el patrón ganó tres a uno. Décimo gol con esta camiseta para Matías, Alejandro Quiroga. Ya salió Velázquez del campo de juego. Ingresó el número 22. Lucas Parodi, volante ofensivo de las inferiores. Sebeir Márquez. Después del gol, cambió la situación. Viene buscando esa pelota y restando de cabeza a Pierre Miquías Barrios. Así tocaba Óbolo. El que surge es Geminiani. Quiroga la quería peinar. Lema le saca la ilusión. Viene buscando Matías Garrido. Sigue Garrido. Garrido estaba encarando la marcación de Volati. Bien Garrido. Balones despejados por Lema. Le quedó a Guzmán. El autor intelectual del gol de Patronato. Centro que venía de Telechea. Quedó para Quiroga. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pa, pa, pa, Patronato! Matías Quiroga lo puso a último momento en Yagi Forestelo. Y vaya si le respondió el goleador. Doblete de Quiroga. 18 del segundo tiempo. Lo da vuelta el patrón. Ahora, ahora Patronato le gana a Belgrano 2 a 1. Y todos discuten la posición de Matías Quiroga. Vamos a ver esta imagen. Aquí va a llegar el centro. Hasta aquí no pasa nada. A ver. ¿La toca alguien en el camino? Si la toca en el camino el jugador de Patronato. El jugador de Patronato intenta peinarla pero no la toca. Si la toca me parece que... No, igualmente... A ver. Sigamos, sigamos este. No. Igualmente aunque lo hubiese tocado en ese cabezazo. Aunque lo hubiese tocado en ese cabezazo. Está habilitado Quiroga. El gol es... O la jugada del gol es absolutamente lícita. Muy bien. Por Esquivel. El asistente de este costado. Gana Patronato 2 a 1. Lo fue a buscar. Y con su torre allí adelante. El jugador de la noche. Matías Quiroga. Porque hizo jugar a sus compañeros. Y además es el que la metió dos veces en el arco de enfrente. Empiezan a levantarse los paranaenses. Presagiando la victoria a últimos 20 segundos. Primer triunfo en el campeonato de Patronato de la Juventud Católica de Paraná. Están protestando al árbitro del partido, a Mauro Bigliano. Mientras festeja el pueblo paranaense entre todos. Gritan. Están desde los cuatro costados. Una victoria fundamental en su lucha por la permanencia en la primera división del fútbol argentino. Allí venía pegándole Bertoli a esa pelota. La venía buscando Quiroga, la gran figura de este partido. Autor de los dos goles con que Patronato le gana 2 a 1 a Belgrano. Y le ganó no más. Señoras y señores. Ganó Patronato. El triunfo del equipo entrerriano. Que perdía 1 a 0 en el primer tiempo. Y caía con ese gol que había convertido este benot de tiro libre. Pero después en la segunda mitad. Matías Quiroga. El número 9 en dos oportunidades. Facturó para el equipo rojenegro. Alegría entre Riana y Paraná. Ganó el patrón. Con dos goles de Quiroga. 2 a 1 a Belgrano.